Hola chicos, bueno, nos hemos colado aquí, estamos en el Sportsbook del Belayo, porque las fuentes pues no nos chutaban. Hacía mucho calor para esperar que empezara. Sí, sí, esto, además, él me decía, cuando haya mucha gente es cuando... Claro, si no hay nadie esperando, pues entonces es que aún falta, que eso va cada 20 minutos o algo así, no. A 40 grados a la sombra no está para esperar a que salga la fuente de los narices. Sí, el calor que hace. Eso bajamos un vídeo de YouTube, copy-paste y... Os lo vamos a enchufar y os lo vais a creer todo. Y queda clavaico que hemos estado ahí esperando. Nos hemos venido a la Bobby Room, lo que pasa que no... No sé si se verá mucho, pero aquí justo detrás nuestro está la sala más famosa del mundo mundial. Aunque nos hemos acercado a la Bobby Room, probablemente he dicho, de allí no había nadie conocido. Hay tres mesitas, ¿no? Sí, bueno, son... Hay un rollo de salita de estar ahí. Son dos mesas y luego hay rollo de salita de estar... Sí, sí. Yo podría que la he modificado o algo, pero bueno. Le está comentando a Fran que el área, aunque el área pertenece a la misma cadena, han montado una Poker Room que particularmente no me emociona. Lo está petando ahora. Aunque bueno, lo está petando y aquí en la lista de espera para los 5 y 5-10 se sale. Hay páginas, hay páginas, hay páginas. Hemos estado ahora con un pro español muy conocido, campeón de España y pro de mi apuesta. Ya, quien quiere entender que entiende. Que no lo pille, que no lo pille, pero hemos decidido que tampoco es cuestión de contar a quién está jugando qué cosas. Y nos decía que aquí hay que venir tempranito para poder jugar. Porque... ¿qué hora es ahora? Deben ser, ¿no? Las 3 y 4. Digamos que... Yo estoy perdido. Sí, que esto va peor y va peor y esto está a reventar. Que por aquí en España son las 2 de la noche o las 9, creo. Sí, 3 y 4, pues las 12 y pico. Llevo hace tiempo que no tengo ni puñetera idea ni qué día es. De hecho, dijo, el pro de mi apuesta, dijo, yo juego el domingo yo y no sé ni qué día es. Hoy es miércoles, ¿no? ¿Es miércoles? Sí. Me alegro. Miércoles, sí, sí, es miércoles. En fin, lo estamos comentando. O sea, este es el Belayo que desde hace mucho tiempo ha sido la Rung, Poker Rung y todas las Poker Rung. Con la famosa Bobby Rung. El nombre se lo dio. Bobby Baldwin fue campeón en su día del Main Event y lo fichó Steve Wing en todos los casinos como directivo. De hecho, la gracia es que cuando él venía a jugar, para no jugar en la sala, se cambiaban el pregame a otro casino para que él no jugara en la sala de Tsunami. Pero bueno, a día de hoy, si venís aquí a jugar y queréis jugar, pues, 5-10, 10-20, o sea, partidas holden altas, hay que venir aquí igual a día. Aquí es donde está la acción. Pero esto parece el corte inglés un sábado por la tarde. ¿Está bien? ¿No va a haber 300 personas cuando casas, a lo mejor? Hombre, también es cierto que ahí hay mesas de 4-8 limit, mezcladas con mesas de juegos mixtos 200-400, o sea, aquí hay, esto es el paraíso del galo. Lo que no he visto, mucha mesa de maja. Bueno, no he visto, no he leído en la lista, mucha mesa de maja. Yo me he puesto a mirar, mientras tú estabas ahí mirando la lista de escuelas así, me he puesto a mirar una mesa, y ahí he empezado a repartir cartas boca arriba, boca abajo, y yo me he perdido el juego. No sé a qué están jugando aquí. Bueno, yo me pareció ver incluso póker chino, pero no sé si sería póker chino o es que ya voy medio miope con los años. No sé a qué están jugando, pero ahí volaban los montones de 20 de fichas de 5, que esto es mucho. Claro, es que también eso es muy típico eso, que se funcione con fichas de 5, no sé, pero a la gente le va el tema de mover torres de 20, de hacer su pirámide y tal. De hecho, si juegas, bueno, o sea, como bajas a esos límites 4-8, te dan fichas de un euro. Y claro, llegas, y cuando llegas, llegan momentos de 16 y tienes que empezar a mover ahí y tal. Pero bueno, a la gente le gusta hacer las chorradas y tal. Bueno, un poco por contar también, para los amantes del deporte, que estamos en un sportsbook. Cuéntanos un poco qué es esto. Del deporte no, de las apuestas. Lo vamos a sacar, a ver si consigo yo darle la vuelta a esto. Vamos a sacar. La vuelta directamente. Este es uno de los mejores. Aquí todos los casinos tienen unos screws. Enséñales la gráfica de las apuestas. Aunque bueno, para aquellos que les gusta un poquito de gambling, pues ya les puede gustar apostar al fútbol femenino o al béisbol. Porque estamos en la época más seca de todo el año. Sí, sí, es que te iba a decir que... Porque ya ni Wimbledon se puede apostar. Aquí como una apuesta del main event. Ah, pues no era mala idea esa. Podríamos hacer ahí unas curras. Bueno, hay muchas apuestas de la Copa América, de fútbol, ahora quizá lo acordaba yo. Ah, es cierto, pero no, no, porque lo que ves de soccer es Copa Women's, tal. No hay Copa América. Hombre, cualquier cosa que quieras apostar tú vas y preguntas y te dan las odds. Pero yo es que el otro día estuve viendo el partido del Brasil y el Neymar este es el Robinho 2. O sea, el que lo compre se va a llevar un bluff. Pero en fin, yo eso, que se ha apostado un poco a Wimbledon, pero al final, lo que me pedía el gambling era apostar al Djokovic. Sí, como un poco me entró en la religión, pues me jodí y tuve que ver como... Encima que pierdo de nuevo en el dinero. Bueno, pues mañana empieza el evento principal, el torneo de póker más importante que el mundo. Bueno, mañana ya. No, no, es... ¿Es el torneo de póker más importante que el mundo? No, no, o sea, no existe ningún otro torneo en el mundo que se lo acerque. Aunque una final del EPT sea un torneo de póker de la leche... Es un torneo muy práctico. No existe nada, o sea, medianamente una gran ventaja sobre cualquier otro evento es que en ningún lugar de todo el mundo te viene un pichón que no lo sabe ni coger a dejarse 10.000 pavos de dinero muerto. Esto es una leyenda y la gente quiere venir a participar del espectáculo y va a haber, pongamos, 6.000 jugadores por debajo y por ahí más. ¿Cuál es tu predicción? Yo diría 6.000 porque este año, a pesar de la crisis, a pesar del Black Friday, los números de los torneos normales no han bajado. Claro, ¿cuánta gente se ha venido a decir me juego torneos de 1.500? ¿Esto fue para pagarme el M&M? Sí, sí, sí. ¿Pasa que esa gente son los que luego al final... Se acaban, se acaban de... ¡Ah, yo paso! Ya, de perdidos al río, troco, troco, que solo tengo 3.000 de los 10.000, venga, pues tiramos y tal. Pero el Black Friday le ha pegado muy duro a los americanos. Sí, sí, sí. O sea, cuando con ellos te das cuenta que están muy jadidos. Joder, es que es. En realidad no lo pienso, pero aquí hay una gran cultura, para los que no estéis muy... Hay una gran cultura del bóker, del gambling en general y aquí... No, el M&M es sagrado y en ningún momento es en el momento. Antes hablábamos de la posibilidad de que con el tiempo se desplace el eje y esto deje de ser el torneo y tal. Yo lo veo muy diferente, porque en las World Series, que son un evento tan especial, en el que ves eso. Es que ves gente realmente que te dices, pero ves gente dándose de leches para poderse jugar 30.000 puntos con todo experto que quede en el primer nivel. Y dices, pero oiga, señor, pues no tiene ni idea de nada. Dice, me llegas y tal. Tiene ni puta idea. Por eso, y luego eso, que llega un momento que cuando va a estar el torneo, si vas a ir más tonto de hacer relojes con los pies y con vendado. Pero eso, es un torneo tan espectacular y las tierras son tan largas y es todo tan bien montado. Otra cosa que no, pero los bianquis manejan la organización... Sí, es verdad, pero yo me quedo a mi la impresión de que... O sea, de acuerdo a que Thomas Krells es uno de los mejores y uno de los mejores del mundo. Pero yo he visto aquí como un torneo de 4.000 personas funcionando con un reloj. Es, no os imagináis, o sea, a los que hayáis jugado con que seáis regulares de torneos, que nunca hayáis venido a la Vegas, que hayáis jugado a EPT y tal. No os podéis llegar a imaginar lo inmenso que es el río, o sea, la zona donde se juegan las World Series, las dos salas, que son la Pavilion Room y la Amazon, si no me equivoco. Sí. Es inmenso. La Pavilion es la más donde todas. Yo siempre he pensado que no se consigue este año una pelota de fútbol y ver si podemos cruzarla de una leche de la obra. Pero desde el principio de la sala al final, ¿no? Sí, habría que ir muy temprano, pero bueno, a lo mejor se puede hacer. Las cosas que se le ocurren aquí. Ya son años pasando cosas raras. Maldades, ¿no? O si no, una pelota de fútbol americano. Yo no soy muy bueno tirando, pero vamos, que te aseguro que ni de broma cruzo yo el Pavilion en dos tiros. Bueno, aproximadamente, de llegar del principio del Pavilion hasta el final de la Amazon, que está en el punto, puede tardar 20 minutos andando correctamente. El Pavilion yo creo que debe tener 200 metros fáciles, de largo. Y de ancho no debe ser menos de 80, digamos. Bueno, el caso es que este evento, el evento principal, pues perfectamente lo puede acoger en un día a 1800 tíos, 1800 mil tíos. El año pasado, o sea, el primer año que vine yo, hubo un día que hubo 800 solo y tenía que hubo casi 4000 jugadores. O sea, 4000 tíos, esto son 9 de 9 o de 10, son meses de 10. De 400 mesas. Son unas mesas, ¿eh? No, no, increíble, increíble. La cuestión está que eso, el año pasado, como tuvieron que dejarse entre el juego, que todo el mundo quiso jugar el día de... Bueno, ahí se acaban de forrar con una apuesta de dinero. Sí, ahí se tuvo ahí un strike en Detroit, Los Ángeles. Bueno, lo que se ha contado es que el año pasado lo organizaron de forma que todos los días fueron más nivelados. Este no sé cómo hacer, digamos, pongamos que van a ser cuatro días de 2.200. Yo creo que va a haber alrededor de 5.000. Tú eres más optimista, yo soy un poco más pesimista que tú. Yo es que veo que hay muchísima gente que viene a Orlando. Tú eres más pesimista con el número total y más positivo con los españoles. Sí, yo estoy contento de que vamos a hacer. Yo he visto mucha menos presencia, mucho español que se ha quedado en casa. Pero vamos, que eso no quita que 30, 40 seamos en el problema. Más, más. Vamos a ver si es un problema. Ahí depende mucho de los online qualifiers. Luego mucha gente ya queda un poco así litista. No la conoces. Sí, sí, que no la conoces de primera. Hasta que llegue el día 3. Sí, hasta que nos doy las listas y veamos quién es quién o que yo esté bien allí. Hombre, tal. Yo el año pasado, me lo vi de este año, no lo que está que ponía a España. Yo con la bandera. Entonces la gente me reconocía a mí. Pero tenía otro problema. Como ahora somos los mejores del mundo mundial, ahora había un vejete ahí en la vera. Yo con la alta de la licenciación española. Y sabes que no soy español. Este no es español, ¿no? Antes le ibas y le preguntabas, oigo, ¿usted? ¿De dónde es? ¿Vale? ¿De Cuenca? ¿De Málaga? No, no. Ahora te va a decir, no, soy de... No, no. Es chico de cristal. O sea, no lo sabes. El año pasado había un montón de franceses. Y bueno, franceses, que en realidad llevan 3 o 4 brazaletes ya este año. Y nosotros estamos ahí que... Hay que cambiar esto. Esto es como lo de los cuartos de final del fútbol. Ahí un año cambiaremos este rollo. Ya lo vamos con el rollo de vivir del main de Mórtel. El Mórtel, sí. Cuando tú dices, ¿de dónde vienes tú? Sube el pack, ¿no? Que es donde llegas todo el mes al final. Pues a ver si... O sea, tener un roben Bernal en español sería grande, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pues y repasando un poquito así ya para terminar el main del año pasado, que estuvimos aquí por aquí. Españoles, así, grandes actuaciones. Hombre, el año pasado, sé que decir, la actuación fuera del Flacco. El Flacco fue el que llegó más lejos, sobre todo con muy buen bómer. El Flacco fue muy bien y de hecho, no sé si alguno se acordará en el antes plan que hice, hizo un call con quinta pareja, ¿eh? A un farol en River muy bueno. No, Flacco fue un gran torneo. Mucho más que el torneo que hubo unos torneos. Pasa que es lo de siempre. Por ejemplo, Luigi llegó muy lejos, pero ya el eso... Cuando llegó el momento gordo, pues, o sea, no tuvo suerte con tal y, bueno, hombre... El forero, el forero este... Rufan, Rafasan, ¿se llamaba? Rafasan. También hizo... No, bueno, fue un torneo, pero eso es Rafasan. Vamos, para mí de los mejores de juego y, vamos, y de saber estar muy, muy bueno. Que no ha venido este año, o sea, pasa todo el año por ahí, de Juergen a Australia, a Tailandia. De hecho, se fue a Tailandia porque le dije yo a Grichu que me contara las movidas de Tailandia, porque el año anterior habían hablado de irse a Tailandia. Yo dije que me iba con ellos, pero luego no tenía córker. Entonces, este año dije, cuéntame, cuéntame. Y Nufano yo y dijo, coño, pues suena bien, y se fue él. Y, claro, no, pero pudo jugar póker de lujo, eh, de lujo. A Matos, además fue el año de A Matos. Es verdad que... Pasa que A Matos se puso chip leader, pero también... Le aplaudieron una movida de que le aplaudieron en la burbuja, una historia así famosa. Cuando se rompió su mesa, la mesa le aplaudió. Bueno, esto fue en el momento de la burbuja o así, ¿no? No, no, un poco antes, pero bueno, da igual. Es decir, o sea, es que A Matos estaba metiendo la quinta con Liofinko. O sea, estaba abastillando la mesa, pero haciéndolo muy bien, y la gente cuando se rompió la mesa le dijo, hola chaval, tus cojones. No, A Matos el año pasado fue un crack, porque digo, también le hice una entrevista muy buena que van de bandar por mi YouTube, que él decía eso, de alguna forma que yo me pongo así, de la forma que juego, igual, ¿sabes? Lo salto luego antes. O sea, con un millón de fichas mías, igual no llego lejos. Y otro con 500.000, pues, la satalabra y el... Pero, oigo, A Matos el año pasado fue un torneo espectacular. Pasa que cuando se le torcionó las cosas, pues, o sea, le pincharon una trucha estando él por encima, tal, no sé qué. Tuvo tres piñacos y tal, pero fue un torneo magnífico y fue, claro. Fue un gran año, pasa claro. El año anterior, pues, el Neo llegó ahí hasta 27, 27. Y, hombre, este año no llegamos tan lejos. Este año lo hago, no, 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 no. Bueno, lo despedimos es que esto me parece que lleva ya, pues, llevamos que un cuarto de hora hablando ya. ¿En serio? 14 minutos y pico. Bueno, estaréis ya hartos de nosotros. Nos despedimos hasta mañana, que empieza el evento principal de las World Series aquí en Las Vegas. Estamos ahora mismo en el Belayo, pero va a ser en el Río. Y vamos a contar una historia que se va a recordar. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.